El rosal estaba triste, y más triste el jardinero, por falta de primavera en aquel jardín de invierno. Pero tanto suspiraba el rosal por una flor que conoció un capullito chiquito y bonito milagro de amor. Capullito, capullito, del rosal de mi jardín, eres toda una promesa, pequeña Vanessa, me basta mirarte para ser feliz. Capullito, que has nacido para alegrar mi jardín. El rosal está riendo y cantando en el jardinero, porque siempre es primavera en este jardín del sueño. Y ya es tanta la alegría que reina en todo el jardín. Que el capullito encantado de tanto mimarlo se siente feliz. Capullito, capullito, del rosal de mi jardín, Eres toda una promesa, pequeña Vanessa, me basta mirarte para ser feliz. Capullito, 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 que has nacido para alegrar mi jardín. Capullito, 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 que has nacido para alegrar mi jardín. Capullito, 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 montajeадно... Capullito, 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 montaje roade biológico... Capullito,ändern, presidente de la música,